Hey shorties, ahora amigas, ya que dejamos a las bendiciones, no en la casa, en la mañana les dejo a mis niñas con compa y me voy a trabajo, como yo entro un poco temprano y ellas se pueden ir caminando de la casa de la grandma, las dejo ahí con Luis y vengo yo en camino, vas a creer que dejo mis niñas y después me recuerdo mi lonche, oh my gosh mi lonche, tenía que voltearme, irme para atrás a mi casa, agarrar mi lonche, porque ahí tengo mi desayuno, mi lonche, mi proteína, todo, si no, voy a tener que comprar todo o no comer bien y después tener un dolor de cabeza y amigas, para que lo quieres, heck no, so que me voy, boom, para atrás, son las 6.49, entro en 11 minutos amigas, restan por mi, que Dios abra el freeway, porque hay tráfico, no quiero ir tarde, odio ser esa persona que anda tarde, like, ya llego tarde, ay no, yo no quiero ser ella, pero bueno, anyway shorties, yo sé que no ha hecho video, sorry por dejarlas así, es que entre la semana es bien, bien ocupado y eso es malo, sabes que eso es malo, pero me levanto bien temprano, ok, me llevo la, me, nos levantamos todos, yo, Serene, Naila, Adkins, a las 5 y media y desde que abre los ojitos, arreglarnos, come on, arreglarnos, nos arreglamos y yo pues casi ni nada, yo nomas me voy en una blusita y unos, mis plías, ni sé si se miran, y mi chamara, y al gym, y parezco que voy al gym o voy al trabajo, pero voy al trabajo, and, ahora estoy entendiendo todo bien, pero shorties ayer fue al trabajo y que tenía un dolor de cabeza, amigas, que me estaba cerrando los ojos y todo, y le digo, oh, y yo traté, yo me levanté y eran las 6 de la mañana y dije, no puedo faltar, ya es, ya es muy tarde, y más como yo apenas empecé, no quise faltar, so dije, no, te levantas y te vas al trabajo, so, me levanté y que me lleve, me voy, a huevo, me voy al trabajo, y llego y está horrible el dolor, y estoy ahí, like, y tratando de mirar y hacer mis cosas, y mi compañero, que se llama Nick, oh, amigas, les cuento de él, pero me volteé y dice, ok, Vanessa, estás bien, le digo, tengo un dolor de cabeza, Nick, que no se me quita, y dice, oh, my God, no llores, no llores, ok, te hago un café, le digo, sí, por favor, va y me hace un café, te manesan, yo no sé cómo te gusta, ¿quieres crema? Le digo, sí, y ahí está echándome crema, ¿quieres azúcar? Le digo, sí, y ahí está, así, 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 y le digo, oh, thank you, Nick, y ya me la estoy tomando y ando, like, y trabajando shorties, like, y tengo, acuérdate que tengo muchos números, amigas, después pasan 10 minutos, y yo, según estoy haciendo mi trabajo, bien chingona, trabajando, y yo me voy a puchar de esto, y esto no va a ser el final de mí hoy, me faltan 8 minutos, y que ando ahí batallando, y que no puedo ver, y haciendo mi trabajo, y dice Nicholas, oh, no, girl, te tienes que ir a tu casa, le digo, ¿por qué? Acabas de combinar Walmart y, y, ni me acuerdo, Walmart y Amazon, juntos, dije, no es cierto, Nick, dice, Vanessa, combinaste todo de Walmart y todo de Amazon, le digo, oh, my God, Nick, I'm so sorry, ay, perdón, Nick, y dice, it's okay, van, it's okay, it's okay, yo lo, yo lo, yo lo acomodo, yo lo acomodo, ok, tú as baby fair, le digo, seguro, dice, sí, tú as baby fair, le digo, okay, I'm sorry, Nick, no te preocupes, yo sé que no te sientes bien, it's okay, y ando, ay, God, y me sentí tan mal, I'm sorry, Nick, it's okay, it's okay, yo lo arreglo, tú haces eso, le digo, okay, ya estoy, y ando, no, yo no puedo ver, y ando, y dice, ya me mira mi patrón y me dice, Vanessa, ¿estás bien? Digo, no, Nick, I mean, no, Ángel, me duele la cabeza bien feo, bien feo, y estoy aquí cometiendo errores, y yo no quiero seguir así, dice, no, Vane, gracias, muy, Michi, mil gracias por venirte a trabajo, pero dice, no te miras bien, vete a tu casa a descansar, dormir, lo que falta, lo que sea, o vete del carro a dormir unas dos, tres horas y regresas, pero así no, no tenemos mucho producto, no quiero que te lastimas aquí, digo, okay, y digo, I'm sorry, Nick, no te preocupes, yo sé que la salud es primero, y si no te sientes bien, vete a tu casa, digo, okay, I'm sorry, Angel, dice, no, mira, gracias por llegar, porque yo te miro que sí te, con muchas ganas, con nada de ganas, te viniste, y te escuchaste, y gracias por eso, y yo ando, like, I'm sorry, yeah, ay, shorties, y andaba, like, peleando con mi vida, like, no podía, so me vine, amigas, ayer, como a las once de la mañana, que me vengo, llego a mi casa, lo único que hice es parqueé mi carro, me senté en la mesa, me comí mi lonche, que me iba a comer en lonche, y que voy a mi cuarto, y me acuesto, y me quedo bien dormida, ya, como a las dos, tres horas, pues yo ya le dije a compa, y me dijo, aunque estamos, you know, separados y todo, me dice, mira, tú duérmete, lo que sea, yo cuido a las niñas, cuando salen, se quedan aquí en mi casa, le digo, okay, y que voy, me quedo bien dormida, y me desperté como a las dos, y todavía me dolía la cabeza, me bañé con agua fría, 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 que me dio como, como esos, haz que lo frío, y sentí, like, y ya fui, y me acuesto otra vez, hasta como las cuatro, y shorty se me quitó, dije, oh, hell, no, quién sabe qué era eso, pero después, en la tarde, el día antes, me vino a visitar mi amiga, y me dice, mañana te vienes a mi casa, pues se me olvidó, como tenía mi dolor tremendo de cabeza, se me olvidó, le digo, shit, y ella, a mí siempre me toca quedar mal con ella, so, la texteé, dije, ay, se va a enojar conmigo, porque siempre le hago esto, y le digo, hola Alexis, ¿cómo estás?, mi amiga querida, hermosa, que, yo te quiero tanto, amiga, I love you so much, que tú eres my friend, I miss you, y no sé qué, y digo, perdóname que acabo de llegar a mi casa, y se me olvidó que iba a ir a tu casa, y voy ahorita si todavía quieres que vaya, y todo, y me llevo mis niñas, y todo, y dice, no, Vane, actually, te quería decir que ayer que te fui a visitar, yo ya me estaba sintiendo media cansada, no me sentía bien, pero ya cuando llegué a mi casa, me llegó una calentura, y dice, y que me acuesto, me levanté en la mañana, y todavía, dice, mi esposo, porque ella tiene su marido, dice, mi esposo después fue, y que me trae unos exámenes de COVID, me tomé dos, y estoy positiva, dije, what?, y dice, sí, le digo, oh, no, sí, en serio, dice, en serio, Vane, I'm sorry, you know, no te enojas conmigo, ¿cómo te sientes?, le digo, pues tenía un dolor de cabeza, todo el día, ay, no, ojalá que no, y le dije, qué raro, so, fui a esta Walgreens, y fui que me chequearan, le digo, mira, yo no sé, pero ayer, a lo mejor fui en contacto con alguien, me dice, no, esta va a estar buena, yo te hago tu examen, le digo, ok, so, sí, me hizo mi examen, y me esperé ahí, y dice, no, estás bien, le digo, ok, dice, si tú te sientes mal, vienes otra vez y te hagas el examen, pero mientras no te rimas, no tomas nada de nadie en tu vaso, nada de eso, no compartes nada, digo, oh, no te tienes que preocupar de eso, porque yo no, donde está mi, donde yo trabajo, you know, dice, ya, si llegas, light saw, todo, antes y después que te vayas, todo, a mí, antes que empiece a tocar, y ya cuando te vas, limpia todo bien, limpiecito, también le avisé a mi patrón, dice, Vanessa, si tú no te sientes mal, te puedes venir, porque ahí en la oficina estás sola, dice, si tú te sientes mal, te dejo ir a tu casa y te doy tus días de descanso y todo eso, digo, no, yo no creo que voy a necesitar eso, pero quién sabe, pero digo, ok, gracias, Angel Soul, ahí voy a trabajar, ya, amigas, y después, ahora, son las 6.58, wow, pero ya me estoy bajando del freeway, y, ya, shorty, so, eso son, eso es mi vida, amigas, y yo después me digo, me pongo, me pongo a pensar, cómo voy a estar haciendo videos, contenido, amigas, se me hace que tengo COVID, que, ay, no, yo no quiero estar asustando a la gente, después me van a decir, qué responsable, y que, cómo vas a ir a trabajar, sí, y cómo vas a dejar, pero sí me fui a chequear, sí me fui a hacer mi examen y todo, y si es más temprano, y es muy temprano, lo que sea, vamos a ir otra vez, si no me siento bien, voy a chequearme otra vez, y todo eso, pero sí voy a tomar mis, you know, son las 7, tengo 5 minutos por echar, you know, you know, tienes ese free spirit, amigas, ya, empezando hoy, vamos al gimnasio otra vez, esta semana, desde el cumpleaños de Ari, ha tenido sí, no, sí, no, sí, no, pero, ahora me dijo Serenity, ama, se te bajó la nalga poquito, what, ¿a qué le estás diciendo así?, a mí no me falta res, jajaja, andaba like, ¿qué dijiste?, mom, no, en serio, se te mira más chiquita la nalga, le digo, ¿sabes qué soy?, es porque como estoy también rebajando, you know, amigas, no ando de modelo, ok, no me andan juzgando, pero, y, pero, tienes que rebajar, eso, estoy rebajando, yo creo que todo se bajó, y le digo, que gacha Serenity, mom, no es para que te enojes, es para que te recuerdes y te pones duro en el gym, le digo, sí es cierto, mija, sí es cierto, le digo, ok, está bien, and then, so ya, eso es mi apoyo en la casa, amigas, ¿por qué necesitas enemigos cuando tienes hijas?, jajaja, ok, shorties, pues ya me voy, porque me voy bien, al trabajo, las quiero mucho, bye, shorties.